En el pasado, cada uno de los países de la Unión Europea tenía su propia moneda. Actualmente, 19 países de la Unión tienen la misma moneda, el euro. 338 millones de europeos son más fuertes juntos con el euro. ¿Pero quién se ocupa del euro? El Banco Central Europeo y los bancos centrales de los países de la zona del euro. Juntos emiten los billetes en euros. El Banco Central Europeo tiene su sede en Frankfurt del Meno, Alemania. Cada país tiene su propio Banco Central Nacional, que suele estar en su capital. Todos los billetes muestran ventanas en el anverso y puentes en el reverso. Algunos antiguos y otros modernos. Como los billetes tienen valor, hay quienes intentan falsificarlos. Pero distinguir si un billete es auténtico es fácil. Solo hay que... Tocar Mirar Y girar el billete. No cuesta mucho comprobar la autenticidad de un billete. Ahora, vamos a examinar las monedas. Tienen una cara europea, que muestra un mapa de Europa. Y una cara nacional, en la que aparece un personaje célebre, un edificio o un símbolo. Ahora que sabes todo esto, Anímate a jugar a la carrera del euro. Cuanto más sepas sobre el euro, más puntos conseguirás. Juega en línea en nuevos billetes en euros.eu El euro. Nuestra moneda.